Chocolatito ardiendo Marcos Molina, Javier de Clara, DJ Zofra, David Romero, Carlos Tú sabes ya mami lo que yo tengo, Chocolatito ardiendo Te agarro las nalgas y ese chupito, te subo la falda te veo el culito Sale Lady que esto es pa' gozar, de ese mojito yo quiero probar Mami chula que tú quieres más, de aquí a la noche me voy a acercar Te subo pa' arriba, te doy chaca, chaca Mami chula que tú quieres más, de aquí a la noche me voy a acercar Mami chula que tú quieres más, de aquí a la noche me voy a acercar Mami chula que tú quieres más, de aquí a la noche me voy a acercar Si tú me preguntas qué cosa más buena, me muevo mucho, mis sartas morenas Si tú me preguntas qué cosa que quieres, quiero bregar con toda esa mujer Tú sabes que vengo tumbando, tú sabes que vengo guardando Vamos a darle tú lo que te mambo Mira muchacho, no quiero problema Vuelvelo mami, ya que es el dilema La fiesta comienza y el doctor para homos Oye la garza y Vuelve regazo, dale que mueve Mota la garza, sube suelo Vuelvelo mami, mira que alguien te da Pero es indecente Mami chula que tú quieres más, de aquí a la penny Tú sabes que tú puedes más, de aquí a la mañana pero mami, oye, ragazza, cariño a la pista, tutti giorno, tu sabes, oh, yeah, si, si te gusta mal, tu sabes que no te muestro, no sabes mami, que yo aquí te quiero, si que me gustas mucho, la noche sigue subiendo, dale duro al volumen que te traigo con la clave, tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!